La Magdalena Contreras ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María besa esa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María besa esa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Mira lo que me encontré